Bueno y Pepe, hoy nos encontramos con un gran personaje, un humorista como es Cocota y acá de Ocaña venimos hoy a conocer su historia, buenos días mi amigo Cocota Hola mi amigo Pepe, que placer que usted esté aquí en nuestra ciudad de Ocaña visitándonos y hablar un poco de lo que hemos hecho en todos estos años de humor por toda la región del Catatumbo, Cesar Sur de Bolívar y por donde vamos ¿Cómo es el nombre suyo? Bueno mi nombre es Edwin, Edwin Arbey, León Trigos ¿De dónde nace ese nombre Cocota, ese personaje? Bueno Cocota nace primero que todo por el tema del producto que es muy típico aquí que se da dos veces al año, que es esa Cocota tan sabrosa que a la Ocaña se le vuelve uno agua y segundo por un personaje que hay en el municipio de Ábrego, se llama Nahún Álvarez muy querido, muy humilde, muy servidor, vive en el hoyo, la gente piensa que es mamando gallo que yo digo, la verdad, 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 la verdad allá está, y yo como soy imitador de voces, pues un primo me llevó a que conociera a este personaje y ahí lo hemos llevando y miren todos los años y Cocota sigue pegado por todas partes ¿Hace cuántos años viene imitando a Cocota? Tengo como alrededor del personaje, como unos 7 años de estar el personaje metido en el corazón de toda Colombia ¿A qué se dedicaba antes o si todavía a qué se dedica la parte de humorista? Bueno, el tema mío, después que salimos del colegio, nos dedicamos fue a manejar taxi, ¿sí es? Yo, yo, taxista, después empecé a manejar buseta urbana también, me dije, mi vida ha estado en el transporte legal de la ciudad de Ocaña en el servicio urbano ¿Con este personaje a qué ciudades o afuera del país ha habido con este personaje? Sí, a San Antonio, aquí en Venezuela Sí, estuvimos en un pueblito allá de Venezuela pero hemos proyectado en Púcuta, Chinacota, Bucaramanga, en San Martín voy a mandar un saludo en Correa de San Martín a su primo, Pacho Ojeda que me ha ayudado mucho por ese sector en San Martín hemos ido cuatro veces y ha sido un éxito total la gente me quiere mucho en La Esperanza también hemos estado el Catatumbo, me lo he recorrido prácticamente todo en muchas veredas hemos ido es una belleza estar uno por esas partes del Catatumbo que la gente es tan buena, tan humilde y tan servidora Bueno, aparte de humorista, ahora veo que se dedicó a creador de contenido personalizando esos videos, haciendo videos esos chistes de intercursión Sí, hay gente que me llama y me dice Cocota, tengo este cuento y yo también en la casa mía con esta me llamo la cabeza que cargo con esa cabeza en tu día de mañana y en la tarde empiezo a tirarle qué voy a hacer mañana qué invento, qué hago y tenemos ya un montón de videos en mi página de humor que me parece Cocota Humor en Instagram igual, en TikTok también y en YouTube, me pueden buscar compartir y mirar todos esos videos que hacemos con puras personas criollas no son actores profesionales son puras personas criollas que me dicen grabamos y ahí estamos ahí estamos para comprater a la gente a todos los seguidores que siguen todos los Cocoticas que hemos seguido Por ahí he visto que ya he hecho con otros personajes, creadores de contenido incluso con Jove de Cúcuta sí, estuvimos con Corocitos Sanos haciendo un video muy divertido hicimos ese video que va dedicado a la gente que sigue peleando por política peleando, peleando y por política y que la política pasa y los amigos quedan así que, y bonito que hay que respetar si usted va por tal persona pues respetar esa ideología política bueno y si está las puertas abiertas para esos creadores de contenido que están comenzando y lo llaman Cocota quiero grabar con usted si está las puertas abiertas uy, dígame yo soy la persona más humilde que pueda ver ahorita de San Martín también vinieron unos pelados que llaman los roquillos y grabaron conmigo unos videos también y yo fui ellos vinieron y yo fui a San Martín y grabamos unos videos bacanos sí, claro, dígame ahora que sea bueno, Cocota, en esta vida humorista ¿qué es lo más duro que la toca hacer? lo más duro en esta vida, ¿no? porque antes me han pasado cosas en esta vida en esta cosa en esta vida que usted me dice así en el momento pues ve en el momento que me dio una enfermedad muy dura y ya en barrer quizás ustedes más o menos saben porque esa enfermedad le dio a Dios un día en día que uno se le paraliza todo el cuerpo ¿sí ven? todo el cuerpo y este y gracias a Dios lo superamos porque usted me ve por ahí bailando Carranga y gracias también a mi señora que me ayudó muchísimo a recuperarme a mis hijos a mi hermana a mi familia a mi mamá a todos ellos y con la oración que es lo más lindo que puede ver la devoción a Dios en la Virgen Santísima algo chistoso algo que haya pasado en este recorrido de humoristas les voy a contar era mi segunda presentación y yo no encontraba como personalizar el programa así de y me puse a ponerme un bigote me puse a ponerme un bigote eso fue en el municipio de El Tarra me llevó el alcalde Cotamario Arenas le mando el saludo también que me apoyó tanto Cotamario Arenas y yo me tomó toda la tarima con el bigote y empecé hola amigos ¿cómo están? bueno aquí les saluda Cotamario Arenas ¿dónde queda lo yo? y la gente decía búsquelo con el dedo bueno en una vez y se me van pasando cuatro pelos ese bigote mi querido Pepe y yo y la gente pensaba que eso hacía parte y la gente ríéndome ríéndose que me tocaron que llame para el hospital a sacarme a sacarme esos pelos que se me pasaron para allá del bigote yo me iba muriendo y el alcalde pues cacao la risa también pero eso fue uno de los cacharros que he hecho el recuerdo que me pasó allá en el municipio de El Tarra ¿qué otro personaje imita usted? me dijo que juntaba ah sí aquí tenemos por ejemplo a expresidentes que imitamos mucho y aquí un personaje de la región del Catatumbo vamos a imitar a presidente Juan Manuel Santos a ver colombianos y colombianas les saluda su amigo Juan Manuel Santos Calderón quiero dar un saludo a toda la gente de Aguachica a todos los Pepes y a todos los Cocoticas les voy a pasar a mi amigo del Alba y el presidente Uribe a ver un saludo cordial les saluda a su expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez presidente eterno que no dejo de trabajar por ustedes les voy a pasar a otro expresidente del partido liberal ¿a usted le gusta? ¿usted es liberal o conservador? no, no tiene partido entonces ya vemos a César Gaviria invíntele a usted Pepe bueno César una palabra acá para la cámara de Pepe Vélez bueno le saluda a su expresidente de Colombia César Gaviria Trujillo se me quiebra la voz estoy un poco nervioso porque a mí los hombres así como usted musculosos pues me encantan un poco recuerdo cuando fui presidente de la república me hicieron un atentado terrorista me salvé porque afortunadamente uno de mis escoltas gritó no disparen a la loca no disparen a la loca bueno bueno cada tarea aprenderse la voz de Petro y de Rodolfo la de Rodolfo la tenemos a ver la de Rodolfo ya la hicieron la de Rodolfo que tal amigo le saluda no, no así no es perebra sin vergüenza Lava Perros quiero saludarlo le saluda su exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández quiero mandarle un saludo a todos esos Lava Perros que están detrás de la politiquería aquí le llegó el duro Rodolfo Hernández excelente excelente bueno cocota ya para finalizar despídese de todos mis pepe y todos sus cocotitas y el mensaje para todos ellos bueno muchas gracias por haber venido aquí esta hermosa llevado caña ahora lo llevo a comer para noche usted le gusta la panocha o no claro si una panocha ve que hay aquí una caña pero grande sin pelo sin pelo este es de queso y bocadillo usted está pensando en otra cosa amigo un saludo para los pepes para los cocotitas pronto estaremos en aguachica grabando un video porque voy a grabar contenido cobre la horita ya vamos para allá grabar dos videos espectaculares así que un abrazo para todos los seguidores de pepe ojeda y para todos los cocotitas los quiero mucho un abrazo muchas gracias a mi amigo cocota y bueno mis pepes si les gustó la entrevista de nuestro amigo cocota todos sus cocotitas dale me gusta ya tu comentario y lo más importante dale compartir compartir el video para darnos a conocer también porque darnos a conocer los dos yo lo bendiga mis pepes el pepe